Como segunda exposición tenemos la intervención de Miguel Ángel Gonzalo. Nos va a tocar el tema de digitalización. Una explicación de qué es el BIM, introducción y algunos conceptos básicos. Con ustedes, Miguel Ángel Gonzalo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí con vosotros y explicaros un poco nuestra experiencia en temas BIM. Como comentaba Wilfredo, mi nombre es Miguel Ángel Gonzalo. Yo soy director del área de construcción del ITEC. Y os lo comento un poco porque todo esto al final va relacionado con lo que vamos a hablar, con la explotación de datos, con el contenido de datos del modelo, con el software. Mi área es la que gestiona en primer lugar temas internacionales. Todos los proyectos que ha comentado Francisco, temas de Colombia, temas de Ecuador, el hecho de que hoy estemos nosotros aquí depende del área de construcción. Tocamos temas de medio ambiente, temas de sostenibilidad dentro del departamento concreto. Todo esto está directamente ligado también con lo que vamos a hablar hoy porque la explotación de los datos, el análisis del ciclo de vida, el análisis del coste de vida forma parte de este departamento. Y por último hay otros dos departamentos que son el departamento de bases de datos. Las bases de datos dentro del proceso del BIM son el eje central, más allá de lo gráfico. Las bases de datos es lo que nos va a dar la posibilidad de explotar, la posibilidad de tomar decisiones en función no solo del tema económico, sino también del tema ambiental. Y por último el proceso constructivo. El proceso constructivo es algo que impacta también directamente con el BIM porque al final los temas de modelado, los temas de diseño, los temas de dibujo van a seguir un modelo de proceso constructivo. Cuando hablamos de modelar no estamos hablando únicamente de dibujar. Tradicionalmente estamos haciendo un diseño en AutoCAD. Puede que tuviéramos más o menos necesidad de tener conocimientos de construcción, pero ahora sí vamos a modelar, vamos a tener que modelar precisamente porque en la explotación posterior de datos vamos a sacar objetos, elementos que vienen de cómo hemos modelado, vamos a tener que modelar cómo construimos. Bueno, llegados a este punto, la intención de la hora aproximadamente en la que os voy a presentar un poco unos conceptos básicos del BIM es que todos tengamos un lenguaje común. Cuando hablo de que todos tengamos un lenguaje común me refiero a que entiendo que términos como modelado, términos como modelo, términos como flujo de trabajo, son conceptos totalmente necesarios para que todos estemos familiarizados con el BIM, para que en las próximas sesiones y presentaciones podamos todos interpretar lo mismo cuando estemos hablando de algo. Y la idea es presentarlo, bueno, no sé si vosotros entendéis el BIM como algo complicado, como algo más sencillo, la manera en que lo conseguimos nosotros, o la que intentamos explicar y la que explicaremos, por ejemplo, mañana, cuando hablemos de cómo se implanta el BIM en una administración pública, es una manera sencilla en el sentido de vamos a dejar claros una serie de conceptos, vamos a estandarizar las cosas, vamos a procedimentarlas, y la idea es que lo veáis sencillo y que las cosas se vayan ejecutando poco a poco. Una pregunta que me gusta hacer al principio de este tipo de sesiones es, porque tampoco conozco mucho si vuestro conocimiento en BIM es muy elevado, no domináis, sabéis más que yo y casi no puedo bajar y os sentáis y os subís aquí vosotros, seguro que nadie levantará la mano, pero la pregunta es, no sé si preguntar quién ha trabajado o quién no ha trabajado en BIM, ¿quién de todos vosotros está trabajando en BIM más allá de lo que significa un dibujo en 3D? Venga, vale, seguro que hay más. Vale. Bueno, lo pregunto más que nada porque nosotros directamente no modelamos, cuando digo que no modelamos, nosotros aportamos bases de datos y conocimiento y todo aquello que luego va a ser explotable a los objetos que van a estar dentro del modelo y que tienen que ser el eje del modelado, y luego lo que hacemos es trabajar con herramientas que son capaces de aprovechar todo lo que BIM nos puede aportar. Y dicho esto, empezamos. Muy bien, esta es un poquito la estructura de lo que vamos a hablar ahora en este rato. Me gustaría empezar con una pequeña introducción de conceptos generales, de qué nos puede aportar el BIM, etc. Después definir un poco qué es BIM, que todos creo que tenemos una cierta idea, pero vamos a clarificar estos conceptos, y hablar de estos 13 puntos para que todos tengamos muy claro qué es un modelo, en qué consiste el modelado, qué son los objetos y qué propiedades tienen que tener, o qué nivel de contenido les podemos llegar a dar, los niveles de desarrollo, clasificaciones, el tema de federación de modelos, coordinación de disciplinas, bueno, en fin, estos 13 puntos, para finalizar lo que vamos a hacer es hablar un poco del tema de la interoperabilidad, del tema del intercambio de datos, del tema de los formatos, del tema del IFC, y un poco explicar que, según qué proceso estemos nosotros llevando a cabo dentro de nuestro proyecto, es decir, podemos estar modelando, podemos estar supervisando, podemos estar explotando, pues a lo mejor con un visor podemos tener suficiente para desarrollarnos de trabajo. En primer lugar, y todo esto un poco lo explicaremos más adelante en la siguiente presentación, con los nuevos modelos de trabajo, lo que está claro es que el sector de la construcción está evolucionando. El sector de la construcción en España y probablemente aquí lleva un montón de años en los que funcionamos de la misma manera. Ha habido otros sectores, el sector de la automoción, por ejemplo, que ha evolucionado de manera mucho más rápida que el de la construcción, utilizando ya modelados en 3D, con propiedades, lo que podríamos denominar que es BIM hace bastante más tiempo. Otro de los puntos que marca el hecho de que el sector de la construcción está evolucionando es que vamos a necesitar y que estamos necesitando ya entornos mucho más colaborativos. Todos estos entornos más colaborativos son los que van a favorecer la eficiencia. Vamos a ver flujos de trabajo, vamos a ver maneras de trabajar actuales, que claramente todos somos conscientes que son mejorables. y este es un punto que entendemos que es básico. Esto está directamente relacionado con el hecho de que los objetivos de todos los agentes que están participando en la construcción son muy diversos y en la medida en que se alineen y que sean colaborativos van a suponer un ahorro en temas de eficiencia y en temas de plazo, y evidentemente económicos. Y por último, la tecnología. La tecnología ha evolucionado mucho en estos últimos años, seguirá evolucionando, cada año salen versiones nuevas de los softwares y tenemos que aprovechar que esta tecnología la tenemos a nuestro servicio. Simplemente comentaré esta diapositiva muy rápida porque forma parte del proceso posterior. La visión secuencial que tenemos en la parte superior del flujo actual tiene que cambiar completamente desde un punto de vista de eficiencia. El flujo propuesto es el flujo de coger todos los actores que tenemos ahora mismo en la construcción, llevárnoslos al principio y en este principio que todos aporten, que todos colaboren. Estas tres metodologías, que también explicaremos, y le estoy echando la presentación a Francisco con posterioridad, para mí son fundamentales porque para mí el BIM puede ser utilizado como estamos trabajando hasta ahora. Hasta ahora tenemos un proyecto que lo desarrolla la ingeniería, que pasa a todo el resto de fases posteriores, y el BIM al final lo único que puede suponer es un cambio de tecnología de trabajo y no puede ser un cambio de tecnología de trabajo. El concepto de mejora de eficiencia y el concepto de incorporación de todos los actores al principio del ciclo es fundamental. Porque cuando hablamos de colaborativo, estamos hablando de la IPD, de la gestión integrada de proyectos, y cuando hablamos de ineficiencias, cuando hablamos de flujos, estamos relacionándonos ya con el BIM. Bueno, esto es un poco el diagrama de cómo nosotros trabajamos a la hora de generar un proyecto en la actualidad, que sería la forma tradicional, y cómo debería ser. Deberíamos trasladar todos nuestros esfuerzos en que el proyecto fuera muchísimo más claro desde sus inicios. Y esto está directamente relacionado con el BIM. Nosotros con el BIM lo que intentamos es hacer una construcción virtual. Y esta construcción virtual tiene que tener toda la información desde sus inicios. Cuando estamos en la construcción de un vehículo, de un coche, pues nadie piensa, oye, pues voy a construir un coche y vamos a ver cómo va. No, pues cuando vamos a construir un coche, desde el principio tenemos perfectamente claro cómo vamos a obtener el coche. En tema de construcción, yo creo que históricamente, como lo que empiezas a diseñar y lo que acabas construyendo el día que entregas tu proyecto, pues es un pelín diferente, pues igual no nos lo imaginamos. Pero tenemos experiencias que nos demuestran que se puede planificar una construcción y que se puede llevar a cabo si todo el proceso ha sido, evidentemente, lo más colaborativo y en fases primeras, de forma bastante fideligna a lo que se había previsto en el principio. Por tanto, estas tres metodologías son fundamentales. Esto es colaborativo, esto es de, vamos a trabajar todos desde el principio y esto va de, vamos a introducir todos los datos necesarios para evaluar el proyecto en términos de coste, en términos ambientales y explotar todos los datos internos. Dicho esto, un poquito como concepto de, vamos a ser colaborativos y siempre desde el principio, un poquito vamos a analizar qué es el BIM. El BIM puede entenderse de dos maneras. Se puede entender, porque es un concepto que entendemos que es polisémico, se puede entender desde un punto de vista de tecnología o desde un punto de vista de proceso. Si lo entendemos desde un punto de vista de tecnología, lo que podemos hacer es trabajar en nuestro propio despacho de arquitectura, en nuestro propio proyecto de ingeniería y aprovechar el software BIM y básicamente hacer el proyecto como lo hemos hecho tradicionalmente, pero con otras tecnologías, con otras herramientas. Evidentemente tenemos eficiencias en la generación de planos, etc. pero básicamente no cambiaremos demasiado. O como un proceso. Si entendemos el BIM como un proceso, sí que estaremos trabajando de una forma colaborativa. Bueno, este proceso exige una serie de acuerdos, exige una serie de normas, exige una serie de procedimientos que todos ellos van a estar clarificados en una serie de manuales, en las guías, en los planes de ejecución BIM, es decir, nada de lo que vayamos a hacer dentro de un proceso BIM, dentro de un proyecto BIM, más allá de la definición de que nuestro pilar sea 40x40 o 50x50, todos los procesos van a estar clarificados, van a estar detallados, van a estar codificados, por tanto, es como coger un manual de instrucciones. Vamos a seguir esos pasos siempre que nuestra administración, nuestro cliente los tenga claros y vamos a tirarlos adelante. Por tanto, repetimos, porque esto es lo que nos tiene que quedar totalmente interiorizado. Es un proceso de trabajo colaborativo. Cuando hablamos de colaborativo es que en este inicio vamos a tener al diseñador, vamos a tener a propiedad, vamos a tener, si podemos, al operador, vamos a tener al constructor. Esto es complicado desde un punto de vista legal, pero hay ciertas materiales contractuales que nos lo pueden permitir hacer. Organiza digitalmente toda la información. Ahora que ya que estamos hablando de realmente lo que es BIM, toda la información que tenemos de un proyecto inicial va a ser una información que puede ser cambiante, porque a lo largo de un diseño inicial vamos a trabajar con elementos genéricos, a lo largo de la construcción vamos a introducir los productos reales, con sus características técnicas reales, que son los que más allá en el siguiente proceso, que es el de la explotación, vamos a utilizar para los sustitutivos, vamos a utilizar para los preventivos, y más todavía ya en el proceso de deconstrucción, porque el proyecto se entiende como las cuatro fases, vamos a ser capaces de evaluar cómo de deconstruible y reaprovechable son todos esos materiales. Y todo eso lo vamos a sacar de la información digital que contiene el modelo. Por último, vamos a trabajar en lo que se refiere al ciclo de vida de un producto. Vamos a trabajar siempre enfocados al ciclo de vida de un proyecto. El tema del análisis del ciclo de vida, y cuando hablamos del análisis del ciclo de vida nos estamos refiriendo a ver qué podemos hacer a lo largo, esta ya la ha contado Francisco, a lo largo de todas las fases de proyecto, es un tema que siempre, al menos nosotros desde el ITEC, lo hemos analizado y lo hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestras bases de datos, que son el elemento, lo que alimenta realmente a un modelo BIM, siempre ha tenido conceptos ambientales, desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de soluciones constructivas, conceptos de mantenimiento, y estos elementos de mantenimiento también tenían elementos ambientales, de toma de decisiones, elementos de coste, y por tanto, el análisis del ciclo de vida, el análisis del coste de todo el proyecto constructivo, es algo que, si bien ahora el BIM lo saca un poco a reducir, siempre hemos tenido la posibilidad de calcularlo. Nuevamente, un poquito repasar lo que entiendo que os sonará a todos cuando os preguntaba un poquito en qué modalidad del BIM estabais trabajando, pues, bueno, unos cuantos habéis gastado la mano en tema de diseño 3D, pero, también tenemos el 4D, que sería el planeamiento, tenemos el 5D, que sería el control de costes, tenemos el tema del medio ambiente, de la sostenibilidad, y tenemos también todo el tema del mantenimiento. Y no son conceptos, ni son difíciles de conseguir, ni son difíciles de trabajar. Para llevarlos a cabo, lo que tenemos que tener son los datos dentro del proyecto. Si ahora estáis trabajando en 3D y no trabajáis en costes, es porque los objetos que tenéis dentro de vuestro modelo 3D no tienen la información digital que es necesaria para, con un software BIM, extraer toda esa información y generar un presupuesto. Con una información previa en condiciones, seríais capaces de generar todo este 5D. Hubo, en la línea de lo que comentaba Francisco anteriormente, los datos iniciales, los datos de proyecto, las bases de datos son totalmente necesarias para poder seguir todo este proceso. Porque van a tener tema de rendimientos y de tiempos, van a incluir conceptos de coste, van a incluir conceptos medioambientales en los parámetros que sean necesarios, en los parámetros que deséis y van a tener toda la información de mantenimiento a través de unas bases de datos ligadas. Toda esa información, si la introducimos al modelo dentro de los objetos en contenido adecuado, va a ser explotable posterior. Es el único problema por el que puede que ahora mismo la mayoría no esté explotando el resto de dimensiones. Bueno, esto es el ciclo de vida de un proyecto. Bueno, el ciclo de vida de un proyecto se trabaja a partir de todo lo que se tiene en fase de diseño. El ciclo de vida incluye todo lo que es el tema de construcción, evidentemente, y el tema de operación. Como os comentaba, también faltaría aquí la de construcción, que sería la cuarta línea que para mí cierra el ciclo de vida de un proyecto. Y podemos poner ejemplos de ¿qué nos puede aportar un modelo BIM y con qué aplicaciones puedo trabajar para extraer información? Bueno, de entrada, en fase de diseño, lo que tengo que tener son datos paramétricos que me entren toda la información dentro de mi modelo. Bueno, puede ser también, por ejemplo, a partir de datos de campo. Si yo tengo datos de campo que a través de un vuelo, a través de un dron, a través de una nube de puntos me pueden dar un inicio de proyecto, pues bueno, son aplicaciones que puedo utilizar y relacionar con mi modelo BIM. Datos compartidos para optimización analítica de diseño. Si yo tengo bases de datos que me están dando información de varias soluciones constructivas, estas soluciones constructivas que puedo utilizar me pueden, me están dando información sobre cuál es la óptima de las dos en fase de operación, en fase de construcción. Anteriormente estaba hablando con Wilfredo el hecho de que si tengo información, disculpa, si tengo información de datos sobre la fase de diseño acerca de un determinado elemento consumidor de energía, un clima que tengamos dentro de una obra nuestra, si tenemos el post inicial del clima que es un dato, si tenemos la vida útil que es un dato y tenemos el consumo, tenemos la potencia de ese elemento, vamos a ser capaces y siempre que tengamos las herramientas adecuadas de estimar el coste anual de ese clima o de esa iluminación que puede ser un halógeno o que puede ser un LED. Pues estas bases de datos, este contenido ambiental, esta digitalización me va a permitir que con las herramientas adecuadas sea capaz de optimizar y sea capaz de escoger entre una solución y otra. Esta es una de las aplicaciones que podemos tener en fase de diseño. Evidentemente el tema del prototipado, el tema del 3D, el tema de las colisiones, este es el más conocido puede que entre todos. Y por último el tema de la integración de datos en el proceso constructivo. Con esto podemos hacer el presupuesto, las modificaciones, etc. En fase de construcción vamos a tener toda la gestión del proceso, vamos a poder extraer de mi modelo todo lo que son las mediciones que podemos hacerlas desde un punto de vista a partir de un visor pero directamente de nuestro modelo vamos a poder extraer una valorización mensual y podemos también extraer una actualización del planning siempre que utilicemos las herramientas adecuadas y siempre que como decía y llevo diciendo media hora ya tengamos las bases de datos y la información adecuada. Es lo básico. Bueno, por último el hecho de que tengamos un modelo bien en condiciones me ha permitido tener mucho detalle para poder atacar la posible prefabricación que es otro método constructivo que deberá ser mucho más eficaz desde el punto de vista económico y temporal. El tema del intercambio de datos de la monitorización de la vigilancia de construcción todo esto tiene que ver un poco con la retroalimentación que va un poquito más allá empezamos con unos datos todos esos datos me generan un modelo todo ese modelo se construye todo ese modelo se explota puedo tenerlo sensorizado toda esta sensorización me va a reportar nuevos valores en cuanto a pues emisiones de partículas en suspensión por ejemplo eso me va a retroalimentar mis modelos desde el punto de vista de bueno pues si tengo ahora mismo 100 obras en marcha todo eso me va a modificar los datos de partida para que en el siguiente proyecto los tenga actualizados los tenga más renovados y sean muchísimo más fidedignos el tema de la rehabilitación y el desmontaje final esto sí que incluye incluye la deconstrucción y desde el punto de vista de rehabilitación bueno si tengo mi modelo voy a poder tener todos los datos que son los que le voy a poder dar a la persona que pretendo que rehabilite mi edificación nuevamente va a ser una plataforma la cual puedo utilizar para gestionar el mantenimiento todos los activos que yo puedo tener dentro de mi modelo de construcción me los puedo exportar me los llego puedo llegar a poder exportar a un programa GMAO de gestión de mantenimiento asistido por ordenador y todas las bases de datos las puedo relacionar nuevamente la operación y mantenimiento y por último lo que hablaba por ejemplo el tema de rehabilitación me puede servir el modelo como elemento de entrega o contrapista para que me lleve a cabo una obra todo esto que he comentado son posibilidades de explotación de mejora de trabajo extrayendo datos de un modelo que los contiene un poquito lo que hablábamos antes referente a cómo ha evolucionado la construcción en los últimos años pues bueno desde pues en 1599 por ejemplo se dibujaban planos con tiralíneas siempre que alguien ha ejecutado una obra se le ha tenido que dar un documento podía ser hace 300 años cuando construían los barcos o podía ser hace 50 o podía ser hace 20 pero siempre se le ha dado un documento podía ser hecho con un tiralíneas podía ser con un rotting o podía ser con autocar pero siempre estamos hablando de una línea y esa línea no tiene más fondo que decir oye mira pues esta línea representa un muro pues esta línea representa el límite de parcela bueno ahora tenemos una oportunidad de cambiar ese cambio puede suponer que esa línea ya no sea una línea que esa línea realmente sea un elemento de verdad que sea un muro que esté separando que esté dividiendo mi parcela estamos cambiando lo de concepto a través del vídeo bueno esto entiendo que es sé que es básico pero que es lo que entendemos todos que es el BIM el BIM pues es una reconstrucción es una maqueta digital es una maqueta numérica y siempre estamos hablando en este caso de maqueta la extracción de datos de un modelo ahora mismo es pequeña y esto pues ya lo veo cuando hablamos de que la mayor explotación que estamos llevando a cabo de un modelo es en 3D poco a poco la digitalización va a hacer que el contenido de información que tenga ese modelo sea mucho mayor va a hacer que el contenido de datos que saquemos de los modelos en 2D de los planos sea inferior que vaya aumentando el 3D que vaya aumentando el BIM y toda esa información pero siempre va a haber cosas que vamos a tener que reflejar a través de un AutoCAD o que las vamos a tener que aportar nosotros de manera manual porque estamos hablando de maquetas como cuando tenemos una maqueta o una casa de muñecas perfecta esa casa de muñecas siempre va a tener cosas que vamos a tener que mejorar pero poco a poco esas cosas van a ser mínimas pero siempre hablamos de concepto de maquetas aquí hay ejemplos que bueno a mi es que el tema de la conexión a internet y ciertas cosas me dan un poco de pánico con lo cual los sacos son imágenes siempre estamos hablando de la edificación del tema del BIM bueno nosotros ya tenemos experiencias en temas de rotondas en temas de enlaces en temas ya de autovías que estamos generando con modelos BIM la obra civil va un poquito posterior va un poquito por detrás al menos lo que tenemos en España lo mismo si ven en Gran Bretaña pues ir más adelantados pero estamos avanzando en la obra civil también este sería un ejemplo de un modelo este sería un ejemplo de detalle del BIM para estructuras podemos detallar todo lo que queramos pero hay un punto en el cual la eficiencia de los detalles pues disminuye y podemos aportar un pequeño dibujo en CAD como os decía antes pero con un programa adecuado pues bueno tenemos todos los datos para ellos el BIM para las instalaciones es una de las aplicaciones más claras y más directas porque las instalaciones también es la arquitectura pero las instalaciones dentro de la operación y el mantenimiento posterior son las que se llevan una gran parte del coste de nuestro coste total de proyecto el tema de la seguridad y salud bueno la arquitectura las estructuras las instalaciones pues son las disciplinas que un poco todos conocemos nosotros ahora estamos un poco en discusión si otra posible disciplina puede ser pues el tema de la seguridad y salud porque al final la ejecución la implantación por ejemplo de una torre y cuando hablamos de una torre de una rueda puede ser cualquier elemento de seguridad y salud pues puede ser como un modelo de estructuras esas estructuras siguen un modelo tienen un coste tienen una implantación y se aplican en un determinado punto de lava en un determinado momento temporal de lava pues bien la seguridad y salud tampoco es acción al tema del BIM un poquito resumiendo por qué BIM y qué posibles barreras nos encontramos con el BIM bueno está claro que la visualización 3D de un prototipo virtual pues es muy agradable es muy cómoda a todos nos gusta y oye ya que lo tenemos porque no lo vamos a disfrutar una mejor gestión de los cambios y coherencia documental más adelante cuando hablemos un poquito del modelo de todos los conceptos básicos veremos que hay una trazabilidad total y un cambio en el modelo de una cierta parte me repercute en todos los planos que voy a generar eso es una comodidad y es una seguridad a la hora de ejecutar un proyecto la eficiencia en los procesos internos de diseño bueno todos los flujos de trabajo están meditados están controlados se contempla en un manual se detalla en un plan de ejecución BIM eso evidentemente afecta de forma positiva la eficiencia los problemas que no ven con las colisiones los análisis de coste del ciclo de vida todo lo que hemos hablado en la diapositiva anterior que si bien estamos hablando de eficiencia energética de sensualización también aplica sobre temas de modernizaciones de temas acústicos temas de producción al fuego el trabajo colaborativo el trabajo colaborativo bueno en cierta manera también puede ser un riesgo porque nos cuesta siempre somos resistentes al cambio pero para mí es un punto positivo porque cuanto antes nos demos cuenta de posibles errores o de posibles diferencias de pensamiento entre dos personas que intervienen en un proyecto y que van a tener una colisión ya no de un conducto y de un pilar sino de concepción pues mucho mejor menos planos y documentos podemos consultar el modelo pero podemos consultar el modelo desde el diseño pasando por la construcción y cuando estamos en mantenimiento simplemente para saber si el falso techo al que quiero acceder porque tengo que revisar si el conducto es correcto o no es correcto quiero saber si llego con una escalera de dos metros pues cosas tan simples como estas son cosas que yo puedo hacer con un modelo y por último un único modelo de trabajo de reporte los modelos que tenga pues al final los puedo federar puedo trabajar con uno solo aunque sean los modelos por disciplinas van a ser mis modelos de referencia y barreras que tiene el BIM a nuestro entender las habilidades específicas y la curva de aprendizaje acusada pues evidentemente tenemos que formarnos en otras herramientas tenemos que hacer el esfuerzo en esa mejora y eso tiene un coste y tiene un coste temporal porque probablemente al principio los proyectos nos van a incrementar el coste y también tiene un coste en tema de hardware en tema de software bueno es una barrera a la que habrá que enfrentarse porque si nos enfrentamos a ella pues probablemente nos corramos el deseo de quedarnos fuera de mercado es cierto que tenemos que valorar y calibrar muy mucho los softwares que compramos si son los adecuados si no son los adecuados y si son los que necesitamos como por ejemplo el tema del visor que hemos hablado antes bueno pues a lo mejor necesitamos un visor de consulta si estamos por ejemplo haciendo de project management no sé habría que planteárselo la tecnología en rápida evolución la interoperabilidad que es un tema que puede ser difícil de aplicar en todo el ciclo de vida porque tenemos que trabajar con unos archivos que a lo mejor no son capaces de soportar toda esa información o que el software todavía no está preparado y el tema de los estándares un poquito repasar cuál es el proceso convencional y cuáles son los procesos colaborativos el proceso convencional es un proceso fragmentado es un proceso jerárquico en el que cada uno hace su parte se la pasa al otro el siguiente de la cadena que puede ser el director de ahora coge el proyecto inicial y lo mejora luego va a la constructora la constructora lo mejora es decir está totalmente fragmentado no es colaborativo es un proceso secuencial eso es así es un proceso gestionado individualmente y en el cual cada uno mira por su poste cada uno mira por su ingreso cada uno mira por su resultado económico esto en las nuevas maneras de contratación posiblemente Francisco nos explicaba un poquito cómo mejorarlo pero tenemos que pasar a mejorar todas las prestaciones y mejorar nuestra cadena de valor y un poquito pensar que esto desde un punto de vista privado es mucho más fácil hacerlo desde un punto de vista de la administración pública por temas legales es más complicado cómo podemos repartir los posibles beneficios que nos lleve que nos produce la tecnología un poquito repasar los puntos que tenemos aquí pero repasarlos de forma rápida porque bueno simplemente porque todos los tengamos en mente ¿qué es el modelo? bueno el modelo es lo que vemos aquí el modelo es una maqueta que está formada por piececitas que pueden ser como el Lego y que cada piececita del Lego pues tiene una información que es perfectamente consultable y que la podemos acceder a ella a través de nuestro modelo bueno es esta representación en 3D como hemos dicho antes el modelo va a tener un nivel de detalle el tema del otro lo veremos un poco a posteriori y el modelado que da lugar a este modelo tiene que ser un modelado acorde a la manera en que vamos a construir el ejemplo del pilar que hemos puesto antes yo tengo un edificio de 3 plantas y hago un pilar que vaya de la planta baja hasta la cubierta pues a la hora de tener este pilar con sus mediciones detalladas a la hora de sacar este objeto y certificarlo no lo voy a tener discretizado prefiero tener el pilar de la planta 1 el pilar de la planta 2 y el pilar de la planta 3 entonces para modelar bien pues hay que tener una cierta idea del proceso constructivo y de cómo se va a construir realmente porque más allá de que la maqueta la veas y digas oye pues este va a ser mi edificio y me gusta me lo quedo pues habrá que ver que esté bien modelado porque todos esos procesos que le van a dar lugar a un presupuestado a organizar la información en tareas a la hora de planificar temporalmente que mañana lo veremos nuestra obra o a la hora de hacer la valorización siempre me voy a certificar que es la palabra española la valorización mensual pues puedo tengo que escoger ese elemento y ese elemento va a ser el que en nuestras mediciones detalladas es relacionada con mi visor y no va a ser el pilar de tres plantas va a ser el pilar de la primera de la segunda o de la tercera porque va a ser ejecutado en diferentes fases temporales lo que comentábamos antes el modelado pues es una maqueta virtual que trata de aproximarse a la realidad pero siempre con un cierto grado de simplificación hay que tener cuidado en modelar lo necesario hay que saber qué quiero hacer con ese modelo hay que saber hasta dónde quiero llegar y que sea eficiente no pasarme de detalle porque a lo mejor no es ni necesario y probablemente tenga que completar con información 2D pues no lo sé puede ser y todos estos detalles los voy a dejar claros en el plan de ejecución bueno esto es una vista de modelado de un programa de software en este caso pues esto es Revit en el cual pues tengo video con 3D puedo combinar vistas la medida en que tengo una pantalla más grande o dos pantallas pues es muy útil porque me voy a ahorrar las impresiones en papel voy a tener aquí pues mis objetos o mis materiales voy a tener aquí mi plano de planta que lo he seccionado directamente de mi modelo y voy a tener la representación 3D los objetos lo que comentábamos antes los objetos son los que tienen la información son los que tienen toda la información digital para la explotación estos objetos pues bueno van a tener una visión gráfica que va a ser más o menos agradable que está un poquito relacionada con el nivel de detalle con los lot y van a empezar probablemente siendo genéricos con unas características genéricas en fase de construcción lo suyo es sustituirlo realmente por el objeto comercial que vamos a implantar que vamos a juntar en nuestro modelo y ya no solo porque es la realidad sino porque ese objeto va a tener otras características va a tener otra potencia va a tener otros datos que me van a impactar en el mantenimiento y en el bueno no sé si aquí utilicéis un libro de edificio pero cuando acabamos en el caso de edificación toda la información tiene que ser fidedigna con lo cual lo suyo es actualizarlo y aquí entramos ya en conflicto un poco con el tema estandarización con que yo pues puedo haber estructurado toda la información de mis objetos del modelo de una determinada manera y a lo mejor cojo un objeto comercial que responde a otra estandarización y no me es tan fácil la explotación aquí un poco ya hablaremos de tema estandarización pero aquí impacta directamente bueno este es un ejemplo de una puerta la puerta los datos que son consultables dentro del Revit los LOD los LOD son los niveles de desarrollo que voy a tener dentro de mi proyecto no solo hablamos de niveles de desarrollo como LOD sino que también podemos hablar de niveles de información de niveles de detalle gráfico y estos niveles de desarrollo que son los que todos conoceréis como LOD pues tienen una numeración pues esto puede ser 100, 200, 300 350, 400 y que tienen que ver con la fase en la que estoy trabajando el 350 sería pues probablemente un proyecto ejecutivo sería un proyecto de detalle aquí estaríamos en un proyecto básico en un anteproyecto y aquí en un proyecto básico y todo esto está directamente relacionado con la evolución del detalle que le voy a dar a mi detalle constructivo o a mi objeto ¿por qué? pues porque en un proyecto básico pues a lo mejor no necesito definir la viga de una manera tan clara en un anteproyecto tampoco pero sin embargo en un proyecto ya ejecutivo en el que voy a construir pues sí que lo necesito y cuando estoy ya en un 400 que es una fase constructiva pues aún más el 500 que para mí es un poco pues como muy ciencia ficción sería el del proyecto acabado donde tengo todo todo perfecto bueno como lo he hecho realmente cuando hablamos de niveles de información pues estamos diciendo que el OI 1 pues sería el de proyecto básico el 2 el de ejecutivo el 3 el de ASBIT y el 4 ya sería un tema de operación y mantenimiento y estamos hablando de información luego habría que ver exactamente qué información es la que nosotros necesitamos porque vamos a trabajar así o vamos a trabajar así el nivel de los gráficos bueno pues el detalle va a ir en función un poquito de la escala con la que yo quiera trabajar está relacionada directamente con los log y lo estoy clasificando por G0 G1 G2 G3 o G4 de esto pues os pasaremos la presentación la voy a mirar con más calma los sistemas de clasificación tampoco me voy a centrar o voy a enrollarme mucho con la clasificación pero una clasificación es un poquito lo que hemos definido arriba es la ordenación de los elementos con el objeto de categorizar conceptos y agruparlos a partir de propiedades y atributos bueno esta frase igual puede parecer un poco complicada y necesitamos pues medio minuto para reflexionarla pero en primer lugar deciros que hay varios tipos de clasificación un poco aquí los hemos ordenado en función de cómo se crearon o para qué fase de proceso de proyectos se creó bueno pues el Uniformat pues se creó un poquito enfocado al tema de planificación al tema de diseño en función de nuestros finales el Master Format enfocado a la fase de diseño a la fase de costes a la fase de construcción el Omniclass pues un poquito es un híbrido de Uniformat y Master Format el IFC que trabaja con clases y más adelante veremos cuáles son las clases y las ponemos un poquito más en detalle y luego pues por ejemplo tenemos el que nosotros utilizamos que aquí ya no estamos hablando de clasificación a nivel de objetos sino es una clasificación a nivel de bases de datos porque clasificaciones podemos clasificar por formas por colores por tamaños por proceso constructivo un poquito sobrepuesto aquí el Master Format por si le queráis dar una idea un ojo el Uniformat esta es otra clasificación que utiliza infraestructuras en la Generalitat de Cataluña que es la Winklass a partir de pues de la función principal y de la secuencia constructiva está en catalán porque este viene de un proyecto en que está en catalán pero un poquito una manera fácil de clasificar y no es estrictamente por definición una clasificación porque para mí una clasificación cada proyecto tiene que estar únicamente ubicado en un punto concreto y esto pues no lo cumple exactamente pero es una manera de organizarnos es una manera de tener las cosas claras es una manera de entendernos pues esta sería un posible orden de cómo tengo estructurados mis capítulos de proyecto oye pues tengo unos trabajos previos y un replanteo tengo una adecuación del terreno mi estructura mis acabados exteriores los interiores las instalaciones el nuevo guiar la urbanización y dentro de cada uno de estos apartados pues entro en más detalle en urbanización elementos de cimentación elementos de cerramiento firmes instalaciones y servicios relacionados con la urbanización bueno pues un poquito es clasificar y codificar todos los elementos que luego dentro de cada elemento de esto bueno dentro de cada una de estas líneas van a incluirse todos los objetos de mi proyecto el BDEC el BDEC es la base de datos que nosotros como os comentaba Francisco trabajamos actualmente que es la que da contenida a los objetos mañana veremos esto pero nosotros llevamos ya unos 40 años teniendo bases de datos de elementos de partidas complejas que cuando entienden un elemento para mi es pues puede ser una partida que sea el hormigonado de un muro y una partida compleja es lo que nosotros podemos entender como un objeto que sería un muro que incluye su sufrado su acero su hormigón etcétera sería semejante también a los capítulos de proyecto bueno pues al final es clasificar las cosas y codificarlas y que cada elemento tenga su código perfecto y que todos lo conozcamos y que nos refiramos siempre a esa codificación de la manera en que nos sintamos más cómodos la aceleración de modelos bueno no solo existen los modelos de instalaciones los modelos de arquitectura los modelos de estructura pues podemos tener un modelo de climatización podemos tener un modelo de cualquier cosa que por ejemplo nosotros vayamos a analizar de forma discreta en el mantenimiento porque la manera en que vayamos a a a generar nuestras disciplinas pues probablemente viene condicionada por cómo voy a mantener por cómo voy a contratar aquellos elementos de mantenimiento por eso es interesante importante que todos estén al principio del proceso la coordinación entre disciplinas bueno en el caso de las estructuras las climatizaciones los cerramientos las colisiones este es el punto 8 el punto detección de colisiones bueno lo que hablábamos antes es uno de los elementos más más usados y para los cuales pues tiene mucha más visibilidad el bien nuevamente detección de colisiones producción de de documentos es un poquito lo que hablábamos antes la trazabilidad la facilidad en no equivocarnos a la hora de de hacer los cambios por ejemplo vamos a pensar en una losa una losa al final dentro de un proyecto tiene un plano geométrico tiene un plano de estructura puede tener un plano de detalle y si yo esa losa la estoy pasando de canto 20 25 a canto 30 desde el momento en que yo haga una actualización dentro de mi modelo todos esos planos que estoy generando automáticamente llevan esa modificación implícita en el caso en que esté trabajando con AutoCAD pues voy a tener que ir a uno voy a tener que ir a otro me puedo equivocar me lo puedo dejar todo eso me puede suponer un problema a la hora de la ejecución que evidentemente puede tener un coste el software BIM simplemente que sepáis que el software BIM para nosotros es un software que es interoperable que puede intercambiar información que puede leer información de un modelo y que se la puede devolver al modelo o intercambiarlo con otro con otro con otro software bueno un poquito esto sería los softwares que tienen que relacionarse probablemente se tengan que relacionar y que se están relacionando ya a partir de de formatos abiertos que son capaces de leer un poquito nos estamos ajustando y todos cuando tengamos estándares vamos a acabar con softwares acoplados definición de un software que consideramos BIM un software para nosotros es BIM si puede trabajar con datos que vienen de otras aplicaciones bueno pues también alguna vez hemos comentado y probablemente todos hayamos utilizado el Excel para exportar información de un modelo pues las tablas de mediciones las podéis sacar en Excel las podéis coger con otro con otro software como pueden ser los nuestros por ejemplo el Excel para mí es un software muy BIM bueno y por último que un proyecto BIM supone un ecosistema digital y tiene que tener las bases de datos bien definidas y bien clarificadas y probablemente con un sistema de intercambio que nuestro software BIM sea capaz de trabajar flujos de trabajo los flujos de trabajo también son fundamentales dentro de un proyecto BIM dentro del manual dentro del plan de ejecución BIM todos los flujos de trabajo pues están y deberían estar bastante claros aquí abajo tenemos un poquito un ejemplo de flujos de trabajo que seguimos nosotros para trabajar a partir de cualquier programa de diseño sea Bentley sea Oplan sea Checkout sea Revit trabajando exportando a Excel trabajando con otro ecosistema de flujos de trabajo generando unos bancos que directamente trabajan desde dentro del software exportándolos leyéndolos de nuestro software directamente a través de los IFCs el entorno común común de datos el entorno común de datos es el punto donde yo voy a almacenar donde voy a tener toda la información con la que estoy trabajando dentro de mi proyecto de una forma general lo podemos explicar dentro de un manual y de una forma mucho más detallada dentro del plan de ejecución BIM porque dentro del plan de ejecución BIM sí que voy a detallar qué modelos voy a realizar dónde van a estar perfectamente ubicados pero al final no es nada más que un punto de recogida de almacenamiento de datos y que va a tener pues un flujo de trabajo como hablábamos antes donde voy a empezar a diseñar a generar información donde la voy a compartir donde se va a revisar donde se va a publicar y donde se va a archivar una vez esté cerrada y aprobada por tanto el entorno común de datos tampoco tiene más problema que el hecho de entenderlo que el hecho de generar estos flujos de trabajo y tener un repositorio de información el CAD de BIM bueno antes comentábamos que probablemente no todo todo tiene que ser modelado hay ciertos elementos de diseño que no voy a perder horas en modelarlo por ejemplo pues un anclaje un detalle constructivo o hay quien puede preferir modelar los armados de un muro o los armados de un pilar o ponerlos por cuantía y detallarlos con un detalle CAD y por último vamos a hablar de la interoperabilidad intercambio de información MIG nosotros apostamos por la interoperabilidad desde el momento que estamos hablando de que podemos trabajar con con diversos archivos de diversos softwares que estos softwares trabajan con un modelo interoperable que en la mayor parte de los casos actualmente es el IFC no nos vamos a casar con nadie vamos a ser capaces de trabajar con gente con profesionales que están especializados en ICOSIL que están especializados en VELA y que utilicen un software de cálculo de estructuras que utilicen un programa de trazado siempre que todos ellos puedan exportar a un formato interoperable inregible podremos trabajar con ellos y es lo deseable que todos cada uno no puede hablar en chino el otro puede hablar en alemán el otro puede hablar en ruso pero si al final además todos hablamos en castellano pues oye ese es el formato interoperable nosotros curiosamente tenemos en España desde hace muchos muchos años un formato de intercambio de información que es el FIEBDC que nos sirve para las bases de datos bueno el IFC puede ser un símil en temas de la interoperabilidad pues nos da la capacidad de poder generar un modelo de la piel del edificio un modelo de geotecnia un modelo de espacios pues cada uno tendrá su función esto puede ser para la sensibilización por ejemplo un modelo del parking y todo esto yo lo voy a poder si es interoperable voy a poderlo federar voy a poderlo trabajar y luego voy a poder sacar documentos que son producto de la suma de todos estos modelos puede tener una misma partida cualquier partida un un pirán que forme parte del modelo del parking o que forme parte del modelo de estructura del resto del edificio si estos modelos son interoperables los puedo federar los puedo pasar a IFC puedo sacar unas mediciones que luego van a estar directamente en mi presupuesto pues a lo mejor en el mismo capítulo formatos BIM pues bueno tengo los formatos nativos que son los que vienen directamente de mis programas de modelado y los formatos abiertos que sería estaríamos hablando del Open BIM por último el Open BIM por definición del BIM Dictionary pues es un proceso de término general se refiere al proceso de intercambio con los modelos BIM y otros datos el Open BIM se refiere a todos los intercambios de información que puedo realizar a través de archivos a través de formatos que pueden ser legibles de forma común por otros softwares el IFC el IFC para nosotros y realmente desde el punto de vista práctico es el ejemplo de Open BIM de archivo de intercambio que podemos ver por diferentes softwares porque todos se han adaptado un poquito a él porque es el común está soportado y está diseñado por el Building Smart y aplica directamente con la ISO 16 de 39 que cumple directamente estos archivos IFC pues como podéis ver aquí tenemos el programa Revit aquí tenemos creo que es el Tecla aquí pues tenemos igual el Aredo pues estos programas en este caso concreto están sacando una imagen de un archivo IFC que puede estar generado con otro software de modo el tema de las propiedades ya es un poco más puede ser diferente podemos tener propiedades que las vamos a jugar por el camino eso todavía debemos mejorarlo pero esto es un ejemplo de cómo un IFC que puede ser un archivo que puede estar generado por BENDLE este BENDLE genera un IFC que va a tener el mismo aspecto en cuatro plataformas que pueden ser demodeladas en cuanto a las clases IFC bueno en este caso por elemento constructivo pues tenemos las vigas tenemos los monoscortinas podemos tener las escaleras podemos tener las puertas y dentro de estas clases IFC voy a tener los tipos que van a ser un detalle inferior y luego voy a tener los elementos que van a tener su propio y que esto es lo que voy a trabajar cuando esté presupuestando por ejemplo interpretación de un modelo en IFC pues en este caso aquí solo tengo cuatro clases diferentes de elementos tengo los pilares tengo las escaleras tengo las limitaciones y tengo las losas los IFC FOOTING COLUMN SLAP y STERN dentro de estas clases esto es una manera de clasificar dentro de estas clases voy a tener unos tipos pues dentro de de los forjados pues voy a tener el forjado reticulado HA30 y el forjado reticulado HA25 y para cada uno de ellos ya directamente voy a tener el elemento pero el elemento concreto el elemento que va a tener nombres y apellidos que va a ser el que va a tener un git un git concreto por último lo que comentábamos antes y bueno son visoles de modelos IFC pero un poco es que cada uno sepa cuáles son sus necesidades a la hora de trabajar y medir si estoy modelando cuál es el programa más adecuado si estoy trabajando en basurinales si estoy trabajando en temas de estructura si estoy trabajando en temas de arquitectura cuál es el que el que se adapta mejor a mis necesidades si soy una administración que puedo estar haciendo temas de management pues yo lo que probablemente necesita es que me dé un modelo IFC que puede tener los detalles y las certificaciones que pueden todo lo que yo necesito para consultar y para ver propiedades a lo mejor no tengo que gastar dinero como pues administraciones pues han hecho en Cataluña y en España oye pues entrada voy a implementar bien voy a comprar 50 licencias de Revit pues estas licencias de Revit a lo mejor no son necesarias con lo cual vamos a evaluar realmente lo que necesitamos bueno y un poquito la idea era hacer una introducción la verdad es que me he perdido un poco en el tiempo que he invertido pero pero que todos vierais el BIT de una forma más simple creo que lo he explicado de una forma sencilla espero que sea así pues hasta aquí aplausos